Ciencia, Vida y Mente ¿Qué es la verdad? Siempre estamos preocupados por la verdad. Para muchos es solo conocimiento o hechos. Por ejemplo, la rotación de la Tierra alrededor del Sol es un hecho. ¿Cómo lo sabemos? Los libros de texto lo dicen. ¿Hemos visto la rotación de la Tierra alrededor del Sol con nuestros propios ojos? No. Algunos podrían haber visto fotografías de Tierra yuxtapuestas contra el Sol. ¿No se podrían falsificar estas fotografías? Sí. Y así podríamos estar eternamente cuestionando. Solemos tomar hechos que dicen ser ciertos dándolos por sentado. Muchas cosas no deberían ser consideradas como verdades por la sencilla razón de que no las hemos visto físicamente. Por supuesto, lo que hemos visto físicamente estaríamos seguros de considerarlas como verdades. La verdad es una cuestión de juicio, intuición, interpretación, pero no es absoluta. Diferentes personas pueden ver o presenciar lo mismo, pero sus interpretaciones pueden variar. En el mismo sentido, la ciencia tiende a ser el resultado de diversas interpretaciones que dan lugares a diferentes teorías sobre un tema similar. Para la así llamada verdad aceptable, un cierto consenso sobre las diferentes teorías es necesario. Esto indica que la verdad es subjetiva y por lo general no sólida, siendo básicamente una interpretación de lo que se ha observado y las interpretaciones varían de persona a persona. ¿Qué es normalmente correcto o moralmente incorrecto? ¿No está la moral basada en valores personales como la bondad, la imparcialidad y la honestidad que varían de persona a persona? Esta es otra área subjetiva y controvertida. Matamos a los animales por comida e incluso por diversión como en caza mayor. Matamos insectos como mosquitos y cucarachas, ya que son plagas para nosotros. Todo esto es aceptable para nosotros, pero cuando alguien mata a otra persona a quien considera como una plaga, o lo come como alimento después de matarlo, se le denomina un asesino inmoral, un criminal. ¿No es este doble rasero y prejuicio hacia otras formas de vida? La vida inteligente solo se limita a la Tierra. ¿Hay vida inteligente en otros planetas o universos? Hasta ahora, no se ha encontrado ninguna vida inteligente fuera de la Tierra. No hay signo de vida inteligente en el espacio exterior. Pero que no podamos ver ninguno, aunque ha habido reportes de avistamientos de ovnis y contactos de alienígenas sin fundamentos sólidos, no certifica el haber vida inteligente ahí fuera, pero que tal vez no podamos verla. La vida inteligente por ahí puede ser tan diferente en la forma que no podamos reconocerla. Muchos creen en una conciencia independiente del cuerpo-materia, como es el polémico caso de los espíritus o fantasmas, de aspecto generalmente invisible. Algunas formas de materia tales como aire o vapores son invisibles. Las partículas cuánticas, que aparentemente tienen una vida propia, son invisibles también para el ojo humano. Bacterias y virus, que son formas de vida, también lo son. ¿Debe la vida inteligente en el espacio exterior tener visibilidad? La conciencia puede incluso ser poseída por las plantas. Los experimentos habían demostrado que las plantas responden a los estímulos. El problema es que las plantas no son capaces de comunicarse con los seres humanos para ver si tienen conciencia de un modo evidente. ¿Es la naturaleza y la vida la creación de un Dios supremamente poderoso? Este es un tema polémico. Hay creyentes en Dios, es decir, teístas, y no creyentes, los ateos. También hay quienes están ajenos respecto a este asunto, pudiendo ser llamados librepensadores. Muchos, probablemente la mayoría de los teístas, creen en un Dios benevolente. Nadie tiene ninguna base tangible para atestiguar físicamente que existe Dios, aunque muchos tienen gran fe y confianza en Él y su benevolencia. Por otro lado, pueden existir conocidos de carne y hueso que dispongan de una evidente gran bondad, pero sin embargo tengan dificultades para ganarse la confianza de sus semejantes. Entonces, esto es una anomalía. ¿Alguna idea de cómo explicar esta anomalía? ¿Qué es la lógica o la razón? ¿No es la explicación o causa y efecto de algo que sucede? En el razonamiento, llegamos a conclusiones con premisas o hechos, encontrando los lazos entre ellos. Se cree que cuanto más inteligente es una persona, más capaces de razonar. En matemáticas, por ejemplo, que se considera una ciencia exacta en lo que respecta a la lógica o el razonamiento, es necesario convencer a otros de que una afirmación matemática es verdadera o válida mediante la utilización de otros enunciados probados, lemas o suposiciones evidentes, axiomas. El proceso de razonamiento puede llevarnos a rellenar cientos de páginas. El razonamiento y la explicación tienen que ser herméticos para que la declaración sea aceptada como un teorema, un hecho probado. Todo el proceso de razonamiento o prueba, como se le llama en términos matemáticos, debe hacer que la verdad o validez de la declaración matemática sea evidente u obvia para todos. Es decir, la explicación tiene que ser clara y convincente, no dejando lugar a dudas o incertidumbre. Una manera tan laboriosa para lograr la certeza de una afirmación matemática que sólo puede requerir una frase para describirla, refleja la limitación del intelecto humano, es decir, el cerebro humano es ineficiente. Una raza alienígena superinteligente puede captar la verdad o la validez de una declaración matemática o cualquier otra declaración de inmediato sin necesidad de razonamiento o prueba, quizás debido a una intuición superlativa. Sin olvidar que la lógica o el razonamiento mismo depende de la intuición, sentimiento de corrección, de certeza. El siguiente ejemplo debe aclarar este punto. Los estudiantes muy inteligentes toman las cosas muy rápidamente, sin la necesidad de que el profesor explique mucho. Para los estudiantes más negados, el maestro tiene que ir más despacio, explicar muchas veces, usar muchos ejemplos o analogías, y sin embargo, estos estudiantes pueden no entender al profesor. Gracias. 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 Amén.